Es muy importante apretarse bien las botas para que se peguen a la superficie y controlar los cambios de velocidad. A la hora de realizar el slalom, tan importante es la velocidad como el control. En la nieve puede que nos aparezcan pendientes que haya que esquivar. La clave, ir bien equipado y abrigado. Y lo más importante, abónate al ALBA.